Tras los estruendosos cañonazos de promoción que se habían logrado en los primeros meses de 1975, Francisco Flores ideó crear un organismo internacional que pudiera colocar a su empresa como algo realmente importante. Lutez fungió como presidente de una asociación de lucha libre nueva que tendría sus bases en México llamada Universal Wrestling Association, cuyas siglas UWA fueron representativas muchos años. Todo un imperio se creó bajo estas siglas y en el mapa de la lucha libre global fueron las que identificaban a su emporio como el principal organismo de alcances mundiales de origen mexicano, originando una verdadera edad de oro internacional dentro de la historia de nuestra lucha libre en cuanto a contratación de estrellas de talla mundial se refiere. Llegaban las estrellas del mundo a la cueva naucalpense, famosas, fastuosas, gigantescas, majestuosas, ataviadas de un justificado e imponente historial curricular que endublaban el modesto recorrido por los rings de los nuestros quienes semana a semana eran sorprendidos por Don Panchito que emocionado y sin escatimar gastos traía a los astros que iluminaban el firmamento luchístico principalmente en las dos potencias de la lucha, Japón y Estados Unidos. La emoción del añejo y caballeroso promotor radicaba en la confianza que le proporcionaban sus excelentes elementos quienes a veces ignoraban sus capacidades individuales o la ponían en duda deslumbrados por la gloriosa fama de los foráneos. Pocas fueron las ocasiones en que los aztecas se vieron superados por los invasores de los cuales pocos se ganaron el cariño del público cuatro caminero. Distinto a la actitud que tenían en otros lugares, la mayoría de ellos llegó en plan de verdugo contra los mexicanos. Se convertían en la mar contra la que tenían que remar los nuestros. Si André era un dulce gigante en Estados Unidos, en México se convertía en un despiadado gargantúa. Si Tiger Mask era la sensación japonesa a la cual todos adoraban en esas lejanas tierras, en nuestro suelo era respetado, mas no alabado. Sus cualidades se convertían en la meta que el inconsciente colectivo deseaba que uno de los nuestros superara heroicamente. Esto era lo que encantaba a los miles de asiduos al toreo, el heroísmo real que lograban los nuestros superando montañas y prodigiosos luchadores deslumbrantes en todos los rings y países donde se presentaban. La empresa del toreo comenzó a impulsar a sus luchadores a nivel internacional gracias a estos combates. Francisco Flores se esmeraba en traer a las más imponentes glorias del momento a su circuito, ofreciendo un roce internacional que tiempo atrás muchos gladiadores deseaban, a la vez que el organismo creado por él, la UWA, adquiría prestigio y reconocimiento fuera del país. Francisco Flores se relacionaba de manera prudente e inteligente con los más importantes empresarios del momento, Anthony Inoki, Vince McMahon Sr., Mike LeBell y Paul Bosch, situación que devino en un acostumbrado transitar de estrellas internacionales en el toreo, convirtiéndose en el principal atractivo de las funciones que la empresa Mora promovió durante más de 15 años. Para 1975, las siglas de la IWA representadas por su máximo campeón, el mexicano Mil Máscaras, habían dejado de tener valor empresarial, pues el emporio había desaparecido como tal. Desde que Mil Máscaras se había coronado en esa empresa, se mencionaba a Mr. Personalidad como el máximo exponente de nuestros campeones mundiales en el orbe. Debido a las conocidas políticas empresariales que existen para con los campeones y sus cintos en cualquier parte del mundo para crear las siglas UWA, Francisco Flores encontró en la desaparición de la International Wrestling Association el pretexto perfecto para crear un organismo propio. Existía desde entonces la Alianza Internacional de Promotores, de la que Flores era vicepresidente y que tenía su residencia en Panamá, pero la misma no tenía el impacto necesario para que el público confiara en ella como organismo internacional reconocido, así que con la llegada del legendario Lutes, Francisco Flores encontró en el astro mundial al representante ideal para que la credibilidad del organismo conformado por él, no tuviera objeciones como asociación internacional. Flores declararía a la prensa que la UWA ya era un organismo existente y con reconocimiento mundial al cual su empresa se uniría para que de esa manera los aficionados cuando presenciaran un combate de título mundial estuvieran plenamente seguros que de ello se trataba. La creación del organismo sucedió en noviembre de 1975 siendo su principal detractor Mil Máscaras quien estaba acostumbrado a viajar por el mundo exponiendo su campeonato dándole verdadera categoría de título mundial. Declaraba la prensa escrita Tanto los campeonatos que se juegan en los dominios de Flores como los de la Arena México no son más que cetros de empresa, no mundiales. Una situación que a muchos desagradaba en parte por la razón que tenía Mil Máscaras de que solo se jugaban en un solo territorio o arena y por otra parte debido a la manera tan presuntuosa de hablar de sí mismo como un verdadero campeón mundial que recorría muchos países derrotando a cualquier retador de la nacionalidad que fuera. Un personaje que se hizo presente en las funciones internacionales como figura diplomática fue Isashi Shinma, un pequeño hombre que fungió como presidente honorario de la Worldwide Wrestling Federation que se convertiría después en World Wrestling Federation y posteriormente hoy en día World Wrestling Entertainment entre 1978 y 1984. Era muy común verlo retratado con las principales figuras de la lucha libre que llegaban al Japón y para muchos aficionados de entonces que desconocían su origen y puesto real era uno de los principales hombres de la promoción tanto de New Japan como de la WWF. Shinma venía a nuestro país cuando las funciones lo ameritaban, dando realce a las relaciones internacionales que la UWA tenía con Japón y Estados Unidos. Su presencia garantizaba la relevancia internacional de los eventos y así lo vimos presenciar muchas funciones en el Toro de Cuatro Caminos o en el Palacio de los Deportes al lado de Francisco Flores. La última ocasión en que Shinma subió a un ring en nuestro país como representante de la New Japan Pro Wrestling fue en noviembre de 1989 en el Toro de Cuatro Caminos en otro duelo más entre México contra Japón. Varios luchadores foráneos que pisaron el toreo no eran estrellas muy conocidas como los monstruos a los que nos tenía acostumbrados la internacional promoción. La NWA norteamericana contaba con promociones afiliadas a sus siglas lo que permitía a Francisco Flores tener tratos con dichas promociones relativamente pequeñas, intercambiando luchadores para diversas giras pues muchos gladiadores norteamericanos no tan conocidos añoraban fama internacional. No fueron pocos extranjeros los que tras su paso por el toreo de Cuatro Caminos comenzaron a triunfar rotundamente en Estados Unidos o Japón, siendo el primero de ellos Tatsumi Fujinami quien tras su estancia en México fungió como sucesor de Inoki varias temporadas de la New Japan. Kokina quien convertido en Yokozuna fue una de las máximas figuras de WWE por un par de años en los 90. Pegasus Kid quien se convirtió en el luchador campeón de peso completo más técnico de la historia de WWE en 2004. ¡Suscríbete al canal!